Era un reto muy duro, sabíamos que cualquier momento la suerte iba a cambiar, la suerte fue muy adversa durante mucho tiempo y la verdad que era la esperanza de que un momento dado pueda cambiar y fuimos con mucha ilusión a este partido, fuimos con la debida anticipación para trabajar el partido, teníamos obligadamente que clasificar porque dependíamos mucho de la posibilidad de avanzar en una copa sudamericana por los recursos que esto representa y después por la motivación que esto nos inyecta, entonces creo que en términos generales fue lo que aspirábamos y se dio con un triunfo que nos tiene que levantar el ánimo y que nos tiene que llenar de positivismo para ver lo que tenemos que enfrentar de aquí en adelante. Veníamos buscando una victoria para poder coger ese envío, ahora se lo encontró y podemos seguir mejorándolo en algunos detalles y de ahí seguir sumando, que es lo más importante. Gracias a Dios ya venía practicando eso y se dio, salió y bueno, pues ahora disfrutar y seguir trabajando y seguir mejorándolo, eso es lo más importante de todo. Dijimos que queríamos traer esta clasificación que iba a ser importante para lo que viene, veníamos de un momento muy difícil, pero este grupo mostró el grupo que es, lo que significa jugar una copa internacional y estar en Liga de Quito. Yo dije el otro día que a Liga se lo reconoce por lo que ganó internacionalmente y nosotros no podemos desmanchar eso. Y fuimos allá, hicimos nuestro papel y por suerte nos pudimos traer esa clasificación que nos da tranquilidad a todos, sobre todo la gente que estaba un poco desconforme por la situación que estábamos y es normal, pero esperemos que ahora vuelvan a confiar y nosotros seguir, seguir por este camino que se vio que cuando todos metemos, todos corremos y mostramos la integridad, se puede y conseguimos la victoria. Yo creo que fue fundamental un gol rápido, a ellos también nos sorprendió, nosotros supimos mantener la calma, mantener mismo con diez, mantuvimos el resultado todo el primer tiempo. Después un gol de otro partido, te empatan, pero nos miramos entre nosotros y sabíamos que no nos podíamos caer, que teníamos que seguir trabajando para conseguir el segundo gol. Rápido pudimos conseguir el segundo y después aguantamos con todo lo que teníamos para poder traernos esos resultados. Y era así que se juegan estos partidos, los primeros minutos del partido era una locura, todo patada, pelota para acá, para allá, se jugaba a muerte y era así que se tenía que jugar. Sí, es una victoria importante, en un momento importante de que no se estaban dando los resultados y realmente los jugadores merecían una victoria así, contra el equipo uruguayo que en el primer semestre salió campeón, con muchas dificultades, la verdad que ayer los jugadores de liga jugaron el fútbol y pusieron algo más, que en estos partidos se tiene que poner y por suerte se pudo traer resultados. Es que jugamos mucho tiempo con 10, no se olvide que fue muchos minutos con 10 hombres, siempre que pulsan a un jugador, obviamente que por lo general los partidos se complican, defensor adelantó línea normal, pero bueno, en definitiva, parece que el liga siguió siempre bien posicionado, jugando muy bien tácticamente, y a no ser alguna pelota aérea, que ganaban alguna pelota, algún rebote, no nos generaron jugadas de tanto peligro. El otro partido que se gana en la Sudamericana es un partido especial, por cómo se había presentado en Quito el primer partido, cómo se presenta el segundo partido en Montevideo, fue especial esta eliminatoria. Ojalá que este tipo de partidos ilusionan mucho para lo que viene, dar muchas esperanzas, muchas energías. Ojalá, sabiendo de que tenemos muchos recorridos, muchas cosas por hacer, ojalá que este sea un antes y un después de comunicación realmente. Suscríbete.